Muy bienvenidos, una mañana distinta que vamos a vivir a través de La Nación Más, a través de lanación.com, a través de YouTube, de todas nuestras plataformas para tratar lo que está pasando en tu casa, lo que pasa en tu vida, lo que pasa en tu empresa, lo que pasa en tu proyecto y que tiene que ver con una revolución, una evolución de esta economía digital que de golpe, en un año, pandemia mediante, se convirtió en la única protagonista, todo, todo cambió. Por fabuloso que sea el crecimiento de la tecnología, por disruptiva que sea la aceleración de la digitalización, son un conjunto de herramientas. Que el mundo de las generaciones que vienen, en el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos, sea un mundo más justo, más equitativo, más armónico, sigue dependiendo de los seres humanos. Me parece que todo el armado y la puesta en valor de una fuerza de trabajo impresionante que tiene Argentina, tiene que estar puesto en la mesa de la economía digital, porque efectivamente son los que van a llevar adelante las acciones y los trabajos. El congelamiento de tarifas y más en un entorno macroeconómico como el argentino, tiene un altísimo impacto. Sí reconocemos definitivamente que hay una parte social, una parte del servicio que debe llegar a las poblaciones vulnerables, que están siendo mucho más afectadas en esta pandemia, pero eso tiene sus propios instrumentos y sus propios métodos, que son los sistemas de servicio universal. Nuestros celulares es el que va a tomar el gran protagonismo en lo que es el futuro de los medios de pago, ya sea operando sin contacto, a través del comercio digital o lo que llamábamos antiguamente el e-commerce. Empezamos a convivir, pero positivamente, con que aparecieron niños detrás de una cámara y realmente nos pusimos un poco en los zapatos de cada empleado, con mucha comunicación y con mucha empatía, esa es la palabra que quisiera destacar. Creo que una parte va a volver a lo que era, pero el nuevo piso de ventas online o mundo digital va a quedar mucho más alto de lo que era al principio de la pandemia. Dentro de todo, también aquí tenemos un desafío de inclusión, de cómo hacemos que no solo las grandes empresas puedan dar sus servicios y vender con medios de pago electrónicos que le dan acceso a una gran audiencia, sino también todos esos pequeños emprendedores y comercios de un país tan extenso como la Argentina. El efecto que podríamos tener sería, en una primera instancia, un freno a las expansiones de la red, o sea, no te vas a poner a construir nada más. Y segundo, eso va a depender obviamente de cómo se implemente y cuánto dure en el tiempo este tipo de medidas que se te empiece a complicar mantener la estructura tal como la tenés hoy. Donde en nuestro caso presentamos un proyecto para transformar a las trabajadoras domésticas que sabemos que están súper golpeadas y que puedan a través de capacitarse, por ejemplo, en enfermería y en distintos trabajos muy específicos que puedan ir hacia otros puestos laborales, que puedan aplicar a otras oportunidades. Me siento más presente en las reuniones porque estamos todos en la misma, o sea, no importa dónde estés, vos estás conectado a una videollamada y todos nos vemos las caras. Entonces tratamos de generar ese hábito como se opera con distintas industrias, pero en lo que es el arte y todo lo que provee la economía digital al mundo del arte, este nuevo paradigma. Para mí la educación del futuro es menos hechos, menos datos y mucho más experiencias. O sea, aprender haciendo, aprender compartiendo, aprender trabajando. Ahí es donde creo que los chicos sobre todo van a hacer un gran cambio. Justamente nosotros lo que intentamos transmitir es que consumir saludable no es más caro, consumir productores locales no es más caro que las marcas de consumo masivo. Se abrió un mundo nuevo de gente también, pero también se abrió un mundo nuevo a nivel de educación porque había mucha gente que son las primeras compras online que hace. Creo que virtualizamos mucho para que realmente podamos sacarle todo el provecho que tiene para una sociedad la digitalización. Tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Intersectores, educación, empresa, gobierno, todos los sectores creo que tenemos que trabajar juntos para que esto sea posible. La emoción es ese chispazo que nos hace despertar mucho antes que la cognición, mucho antes que la maquinaria de aprender y memorizar se ponga en marcha. Y es esa curiosidad la que tiene que dar el chispazo el propio maestro, haciéndolo soso en interesante, haciéndolo curioso, porque la curiosidad es eso, el primer chispazo que arrancaría para que con él se abran las ventanas de la atención. Y hoy innovar es apuntar a una escuela donde se le dé mucho más protagonismo a los alumnos, donde se aprenda más que lo que se enseñe, donde los alumnos aprendan a cuidarse, a su propio bienestar, donde se le dé un lugar para expresarse en lo emocional, donde la tecnología abra las puertas de un mundo irreversiblemente globalizado, pero no decirlo sino hacerlo. La educación tiene que ver con un vínculo y con esta empatía. La educación lamentablemente no va a poder ser reemplazada por una educación en pantalla, porque hace falta un ser humano que meta cuerpo, que mire a los chicos a ver cómo están, que sepa quiénes están interesados y quiénes no. ¿Qué es lo que ilumina la mirada de esos alumnos? Y creo que también la ventaja es que va a permitir llegar realmente a muchos, a muchos millones de chicos que tienen que pensar en un futuro diferente. Y la tecnología ciertamente va a ser la llave de un cambio para su vida muy importante. La revolución digital en el siglo XXI es lo que fue la escuela primaria en el siglo XIX para la Argentina. Es un proceso de inclusión que no puede pararse, es un proceso de inclusión financiera, pero también de acceso a la información, a la educación y en definitiva a la ciudadanía. La digitalización agranda y profundiza a la ciudadanía. Animarnos a que la velocidad de transformación que tenemos que hacer nunca es la suficiente. Y básicamente porque lo que muy rápidamente se ha transformado es la demanda de nuestros clientes. Entonces nosotros tenemos que realmente hacerlo y hacerlo sin temor. Tenemos grandes capacidades en nuestras empresas para hacer esta transformación mucho más rápido de lo que lo veníamos haciendo. Tomemos problemas comunes y queramos resolverlos. Las cosas simples. Y después vemos con tecnología, sin tecnología, como sea. Pero enfocémonos en eso. Y eso creo que es lo que nos da esta revolución. Nos da más herramientas para resolver problemas comunes. Pero poniendo a la persona en el medio. No nos olvidemos que detrás de todo hay un ser humano. Esta pandemia nos va a dejar un cliente más digital. Un cliente que se animó a usar canales que antes no usaba. Un cliente más conectado. Un cliente que, como decían, si bien tuvo más lejanía en los vínculos, encontró en la conectividad esa posibilidad de vincularse con su entorno y mantener el nivel de emotividad. O sea, la interactividad que hoy las redes nos permiten usar está buenísima porque uno se equivoca menos. Porque te van diciendo más para la izquierda, más para la derecha. O sea, ese es el juego. Hoy fuimos recorriendo todo. Arrancamos muy temprano junto con Nacho Federico y con Luciana Vázquez para hablar de esta revolución de la economía digital que tuvo aristas técnicas como puede ser como un decreto de necesidad y urgencia te puede cambiar un modelo de negocios que tuvo aristas que tienen que ver con lo más profundo, como es la educación, con esto que veíamos con Luciana y con la idea de una conexión que para muchos es simple y para otros es muy compleja. Que de acuerdo al segmento en el cual vos te ubiques hoy respecto de la conectividad, te hace que te hayas educado este año como un año más o que directamente la educación haya sido un ausente para vos o para tu familia. Recorrimos también el mundo de las empresas con una transformación que llegó para quedarse y donde, como decía Kuki, los algoritmos están presentes, pero sobre todo, sobre todo, hay que tener en cuenta que un bot no hace la diferencia, sino que el humano que le da vida a ese bot y que ese usuario entienda que no es un bot, sino un humano el que pensó en cómo transformarte digitalmente es el que verdaderamente hace a esa diferencia. Nos juntamos con seis emprendedoras argentinas de los rubros más disímiles con una problemática como la es la del servicio doméstico, donde el 70% de las trabajadoras, 97% de las trabajadoras están dentro de ese segmento y un 70% están en negro en situación de informalidad y vimos cómo a Solverse, esa compañía, la perjudicó esta nueva realidad o cómo el mundo del arte, en el caso de Iderot, tuvo una revolución de ventas porque la pandemia le aceleró los tiempos. Y cerramos con Kuki, una historia que si vos tenés un chico o un nieto de hasta cinco años, directamente las canciones te entran por acá, te salen por acá, los dibujitos te salen también y los podés repetir sin soplar. Y si no lo conocés, te suena tal vez a ciencia ficción. ¿Quién es Bartolito? Búscalo, ¿eh? Porque parece que mil millones de reproducciones le dan la razón a Kuki que la combinación no está solo en un algoritmo que te dice qué tenés que mirar, sino en el arte que hay detrás de ese algoritmo para que vos, que estás en todo el mundo y lo mirás, conozcas la fórmula, la fórmula que está detrás de esta revolución digital. Gracias, Ea, las más de 200.000 reproducciones, suena poco, pero es mucho, que estuvieron por allí a todos los que nos acompañan. Y gracias a vos, Kuki, por haber venido. Un placer, José. Quédense en La Nación Más, quédense en La Nación Com. Volvemos muy pronto con otra edición especial de nuestra querida comunidad de negocios. ¡Gracias!